La deportiva hace inmortal a Jesús Tartilán bautizando con su nombre el anexo al Toralín, lugar de entrenamiento del equipo. Tartilán fallecido recientemente estuvo más de media vida vinculado al club blanque azul del que fue jugador, entrenador en diversas etapas, director deportivo y secretario técnico. Esta mañana el presidente José Fernández Nieto y el hijo del homenajeado Álvaro han descubierto la placa que recuerda para siempre al hombre que como futbolista llegó a enfrentarse al mismísimo Pelé. Bienvenidos a la primera edición de Noticias del A8 Bierzo. Hoy es 20 de junio, vamos con otras cuestiones de la actualidad en forma de titulares. El campo del Bierzo se afana ya en los tratamientos a aplicar en las plantas para intentar paliar los daños que en los cultivos provocó el granizo. Viticultores y fruticultores piden un tiempo estable para combatir hongos y plagas que puedan afectar en mayor medida por las heridas causadas por la piedra en las plantas. El Comité de Empresa del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza de Ponferrada acusa al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de dejar descuartizado el servicio. En un comunicado recuerdan que las reclamaciones de la compañía son costes de personal a partir de 2017 después de recuperar el salario que en el año 2010 y debido a la crisis habían dejado de percibir tras un acuerdo con la empresa y el propio ayuntamiento. El Comité tiende la mano al equipo de gobierno para ayudar en lo que es tiene oportuno. Con el final del periodo escolar, desde el Ayuntamiento de Ponferrada ponen en marcha la campaña Crece Comig con el objetivo de que padres e hijos compartan tiempo de ofijuegos. Las actividades tendrán lugar durante la próxima semana, entre el 24 y el 27 de junio. En deportes, además de ese homenaje a Jesús Tartilán y esa nominación con su nombre del campo de entrenamiento, seguiremos hablando de la deportiva porque empieza ya a construir los cimientos de la nueva temporada en la que el presupuesto, atención, será menor. Pero la entidad no renuncia a lograr una plantilla competitiva que empezará a construir de la mano de su nuevo entrenador, Javier Rey. Benvíber, el hockey club, cierra la temporada con una deuda que se acerca a los 8.000 euros. Así lo comunicó en la Asamblea General de Socios con la que cerró una campaña histórica en la que consiguió la permanencia en la hockey liga. El club trabaja ya en la planificación de la nueva temporada. Y en lo meteorológico parece que para la jornada de mañana, viernes 21 de junio, el cielo estará poco nuboso, con algún intervalo nuboso en zona montañosa y bancos de niebla en la primera mitad del día. Por lo tanto, tiempo estable con temperaturas mínimas que descenderán de forma ligera con máximas que irán en aumento. El viento variable o del noroeste soplará aflojo. El campo del vierzo. Esto, como decíamos en titulares, se afana ya en esos tratamientos que tienen que aplicar a las plantas para intentar paliar los daños que en los cultivos provocó el granizo de última hora de la tarde del martes. Viticultores y fruticultores piden un tiempo estable, suspiran por un tiempo estable para acometir esos hongos y esas plagas que pueden afectar en mayor medida por las heridas que causó la piedra a las plantas. A pesar de que la tormenta solo afectó a una pequeña parte de la tierra en producción. Cierta preocupación porque vemos que el fruto está afectado. Y no pueden perder tiempo a la hora de restañar las heridas que en las plantaciones dejó la piedra. El tiempo, pues daremos algún tratamiento para cicatrizar esas heridas y mermar los daños en la medida de lo posible. Ahora mismo habrá que ponerse ya con tratamientos de cicatrizantes y todo eso además, que es, aparte de granizo, es agua, toda esa agua ahora con los hongos, esas cicatrices por ahí tienen por donde entrar a la planta y la verdad que ha estado complicado. Lo que necesitan ahora y lo que reclaman es tiempo estable. Están dando para el lunes temperaturas de 30 grados, o sea que esto es caldo de cultivo para el hongo, o sea que tenemos que estar preventivos pero ya manos a la obra. Ahora realmente es la época que tenemos que estar muy preventivos, muy encima de la viña y minorizar todo lo que pueda ser, todos estos efectos contraproducentes para nosotros. Las plantaciones de pimiento de la zona de Quilos también se vieron afectadas pero estiman que las plantas pueden recuperarse. La alcaldesa de Cacabelos comunicó esta mañana en la Junta de Portavoces que celebró el consistorio que ampliará el orden del día del próximo pleno para incluir la solicitud de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, la conocida anteriormente como zona catastrófica. La mayoría de los daños se produjeron en este ayuntamiento y en el de Alganza. El pleno no se celebrará presumiblemente antes de la jornada del jueves. Hacemos una pausa para un anuncio y volvemos en este tiempo de noticias. Residencia Riosil de Cubillos contamos con una plantilla profesional altamente cualificada en el área de geriatría y con una gran implicación. Un amplio equipo de profesionales que se ocupa de que nuestros mayores disfruten de la máxima calidad durante su estancia en nuestros centros o al recibir nuestros servicios. Ofrecemos servicios de desarrollo personal, atención sociosanitaria, cuidados de calidad, siendo piezas esenciales para lograr el cariño, la confianza y el respeto de nuestros mayores. El Comité de Empresa del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza de Ponferrada acusa al portavoz del PSOE Logarrio Ramón y exalcalde de dejar descuartizado el servicio. En un comunicado recuerdan que las reclamaciones de la compañía actuales al ayuntamiento son costes de personal a partir del año 2017, después de recuperar el salario que en el año 2010 y debido a la crisis habían dejado de percibir tras un acuerdo con la empresa y con el propio ayuntamiento. El comité señala en esa misma nota que el ahora portavoz del PSOE y exalcalde, Olegario Ramón, llegó a calificar esto en su día como justo la recuperación de ese salario. El comité tiende la mano al equipo de gobierno para ayudar en lo que estime oportuno. La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos celebró en el Castillo de Ponferrada un encuentro en el que se aporta una radiografía completa del comportamiento del mercado en un contexto en el que la elevada inflación contiene el gasto de las familias. En la reunión se abordó la evolución del mercado de educación en la comarca, así como las diferencias entre provincias de la comunidad, donde la venta ha descendido un 5,6%, una caída que cerró el mercado con un total de 8.005 unidades. Son datos mensuales que contrastan con las cifras acumuladas del año, ya que la comunidad registra un aumento del 0,9% hasta situarse en un total de 39.884 unidades. El objetivo es, sobre todo, el conocer, el tener toda la información a disposición de los profesionales, datos muy concretos que a lo mejor no siempre tenemos a mano y que pueden servir para tener un presente un poco más certero, con más certidumbre y un futuro más prometedor. Lógicamente un vehículo usado de hasta cinco años es un vehículo que cumple además con todas las expectativas y con todas las necesidades, incluso de esta parte que tenemos de sostenibilidad, de ayudar al medio ambiente. Por eso, en muchos casos, nosotros pedimos que estas ayudas que normalmente hay al vehículo nuevo se incorponen también al vehículo de ocasión de hasta cinco años. Vamos a recuperar ahora una de las imágenes que nos dejó la jornada de ayer y que fue esa inauguración en Santiago de Compostela de la sede de Edades del Hombre que comparten este 2024 XXVII edición con Villafranca del Bierzo. Los presidentes de la Junta de Castilla y León de la Junta de Galicia fueron los encargados de esa inauguración en la ciudad del Apóstol. La muestra se puede ver ya desde hoy en la cripta de la Catedral de Santiago y en el monasterio de San Martín Binario. Entre los dos edificios albergan 170 obras dedicadas a la hospitalidad, siempre con la referencia del Camino de Santiago. Ambas localidades se convierten en la metáfora del camino y de su meta. Síntesis de los caminos que conducen hasta la tumba del apóstol Santiago como un gran espacio abierto y un horizonte hacia el que se encaminan los que buscan y los que no buscan, los inquietos y los indiferentes, los creyentes y los no creyentes. Y las Edades del Hombre son, sin duda, el exponente más emblemático a nivel nacional e internacional de este arte. Las Edades del Hombre son un referente cultural de primera magnitud, de primer orden, una gran imagen de marca de nuestra tierra, de Castilla y León, que compartimos por primera vez con otra comunidad. Nos vamos ahora a recordarles que esta noche el programa Objetivo Vierzo está dedicado a la exposición. Recorreremos las mismas guiados por los tres comisarios, además de recordar los mejores momentos de la inauguración en Villafranca del Vierzo con la presencia del rey Felipe VI y en Santiago de Compostela con los presidentes de las comunidades autónomas, como acabamos de ver. Objetivo Vierzo, la hospitalidad se hace arte, llegará esta noche a las pantallas de la Ocho Vierzo a partir de las 23 horas. Una bella colección de actos en torno a la hospitalidad. Vamos ahora a hablar de actividades de verano. Caja Rural, porque somos el Vierzo, patrocina la noticia del día. Con el fin del periodo escolar, desde el Ayuntamiento de Ponferrada ponen en marcha la campaña Crece conmigo, con el objetivo de que padres e hijos compartan tiempo de ocio y juego. Las actividades van a tener lugar la próxima semana, entre el 24 y el 27 de junio. La concejala de Bienestar Social y Familia de Ponferrada, Alexandra Rivas, ha presentado el programa Crece conmigo, ligado a cubrir las necesidades afectivas de la infancia. La campaña se desarrollará entre los días 24 y 27 de junio. Con una serie de actividades orientadas a la divulgación, sensibilización e información de las necesidades de la infancia. Lo que se persigue es que padres, madres e hijos compartan más tiempo de ocio y diversión, y sobre todo, tiempo de calidad. Satisfacer alguna de esas necesidades básicas, como la necesidad de jugar, de estimulación o de seguridad emocional, que le proporciona el hecho de compartir tiempo con la familia. Los días 24 y 25 habrá dos sesiones de cine familiar a las 5 y cuarto de la tarde en los cines La Dehesa, con un coste de dos euros y medio. Se proyectarán las películas Kung Fu Panda 4 y Migración. Es un cine familiar. Y los días 26 y 27 habrá juegos en familia en el Parque Pablo Picasso de Cuatro Vientos y en el del Temple, respectivamente. Habrá juegos tradicionales, como el pañuelo, juegos con tableros. Es para todos, porque va a haber juegos para niños pequeños también, con construcciones y para pintar, luego juegos de mesa. Además, Rivas también ha apuntado que se han cubierto todas las plazas para los talleres de verano. 60 niños acudirán a las ludotecas de Dehesas y Flores del Sil dentro del Plan Concilia y cerca de un centenar harán uso de las escuelas infantiles. Vamos a seguir hablando de más actividades de verano, porque Carracedelo presentó también esa programación, basada en la conciliación familiar. Destaca la celebración del medieval entre el 31 de julio y el 3 de agosto y una excursión al Aquapar de Cerceda en la jornada del 27 de julio. Ya conocemos el programa de actividades que se llevarán a cabo durante el verano en el municipio de Carracedelo y está basado en tres objetivos. La conciliación de vida laboral y familiar, ofrecer actividades que puedan disfrutar desde los más peques a nuestros mayores y realizar actividades en los diferentes pueblos del municipio. Habrá talleres con continuidad durante todo el verano, como los programas infantiles para niños entre 0 y 3 años o el programa Campamentos de a Pie, precisamente para favorecer la conciliación. Este año contamos con los chicos de Maestros de a Pie para darle un enfoque más dinámico e interactivo, con temáticas semanales diferentes como puede ser Olimpiadas, Somos Chefs o Conocemos Carracedelo. Tampoco faltarán los talleres creativos del Munique. En lo que resta de junio tendrá lugar el séptimo campamento de fútbol Casanova donde participarán 45 niños entre 5 y 15 años. También el espectáculo de magia La risa de la ilusión, que será el sábado 29 en Villamartín de la Abadía. Y ya hay 120 inscritos para el segundo trail peón de arriba. Con salida y llegada en la Plaza de la Cruz de Villa de Palos y con paellada al finalizar para los asistentes. En julio vuelve por séptimo año la Escuela de Paisaje José Carralero. Que concentra 25 alumnos de todas partes de España, incluso de fuera de ella. El 17 de julio se celebrará el Día del Niño con hinchables y como novedad, el día 27 habrá una excursión al Aquapar de Cerceda con un coste de 22 euros. Por su parte la 24 edición del medieval comenzará el 31 de julio con el ajedrez viviente y terminará el 3 de agosto con la cena medieval. Nace un nuevo evento que recrea precisamente la vida de los mineros romanos de hace 2.000 años en el vierzo. El 29 de junio tendrá lugar la primera edición de Ludus Aurum en Carrucedo y en el entorno de las médulas con dos objetivos principales. Realizar actividades atractivas para lucareños y visitantes y aprovechar espacios del Consejo Comarcal que están prácticamente inutilizados. Ejemplo de ellos es la Domus de Carrucedo que lleva años cerrada y que servirá como uno de los tres escenarios en los que se van a desarrollar las actividades junto con el Centro de Recepción de Visitantes de las Médulas y el propio Paraje Patrimonio de la Humanidad. La Asociación de Recreación Histórica Asturromana de Cacabelo será la encargada de mostrar cómo era la vida y el trabajo cuando la mina de oro estaba en funcionamiento. Habrá talleres de artesamía, charlas, una exposición y desfiles teatralizados. Hemos ideado esta primera Ludus Aurum que viene a recrear lo que era la vida y el trabajo en tiempos en los que la mina de oro romana estaba en funcionamiento. Recorreremos el paraje para que aquellos visitantes puedan descubrir cómo se llevaban no solo esclavos sino trabajadores que trabajaban y trabajadores que eran condenados en determinados juicios y demás. El Consejo Comarcal, más actualidad del Consejo Comarcal, entregó los premios a los alumnos ganadores de los concursos convocados en el marco del programa Bitácora de Berizun, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que permite al Consejo gestionar 285.000 euros de presupuesto. Casi 300 escolares de una docena de centros educativos de la comarca participaron en los talleros sobre emprendimiento y los objetivos de desarrollo sostenible en el certamen destinado a alumnos de secundaria. Las premiadas fueron Julia Verdejo, del IES Osorio, Beatriz Osorio de Fabero, Elena López, del IES Laganda de Toreno y Andrea Guerrero también de Fabero. En el concurso para escolares de primaria Reciclares Vida, los ganadores fueron Carmen Franco, Andrea Guaza y con el premio especial para todo el alumnado de quinto curso del mismo Centro Electoral de los Vados. Han participado casi 300 alumnos y alumnas, tanto de colegios como institutos y al finalizar los talleres se les ha propuesto dos concursos, que es a lo que venimos hoy aquí, a la entrega de los premios. Uno de los concursos era a los colegios, que tenían que hacer una manualidad artística, pero sí que se les exigía con materiales reciclados y por eso el título se llama Reciclares Vida. Y a los institutos era la vida de, que tenían que hablar sobre la vida de algún emprendedor o alguien relevante de su municipio. Este proyecto del Bitácora de Berizu forma parte de los cinco proyectos europeos, algunos otros no europeos, que estamos gestionando ahora desde el Consejo por un importe de un millón de euros. En deportes, después de la publicidad, hablaremos de la deportiva, de ese homenaje a Jesús Tartilan con la denominación de la Nenso y con los primeros apuntes del conjunto deportivista de la próxima temporada en palabras de su presidente, donde habrá menos fondos para configurar ese equipo que intenta de mover el ascenso. Y de hockey, el Benvibre Hockey, que cerró la temporada con una deuda que se acerca a los 8.000 euros, lo comunicó la Junta Directiva de la Asamblea General de Socios con la que cerró una campaña histórica en la que consiguió la permanencia en la hockey. El Club trabaja ya en la planificación de la 2024-2025. Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche, este coche es el suyo. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa que empieza por la letra D. Dos por una en gafas para que veas, veas. Solo en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. Opticalia y Varias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!